Hola gente de YouTube, aquí les tengo otro video y este video es una guía, bueno la segunda guía que tengo en el canal y es de cómo conseguir orbes, diamantes y esas cosas, puede ser muy rápido la verdad, yo uso esta técnica y pues ya tengo casi dos mil diamantes y bueno aquí les tengo una técnica. Ahorita no tengo el video pero tienen que hacer esto, se van a buscar niveles ok, tienen que hacer lo mismo que había hecho en la guía anterior, ponerle un completed y canción una como estilo manes y esas cosas, esa es una manera de conseguir muchísimas orbes y además pues llaves de mon para los diamantes y etc. La segunda técnica es reterminar o bueno cruzar de nuevo o se encuentra un demon como por ejemplo The Nightmare, un demon que ya has jugado alguna vez y pues te da 500 orbes y te da bueno obviamente llaves demon y así puedes conseguir muchos más orbes para la tienda y eso está y bueno. Eso es todo de la guía, es muy rápida, es muy eficaz, si la usas pues es demasiado eficaz, pruébala y bueno nos vemos en otro video, adiós.